En ForLighting de México somos expertos en iluminación exterior y día a día trabajamos arduamente para ofrecerte a ti y a todos nuestros clientes la mejor calidad en luminarias para áreas deportivas, comerciales e industriales. Nuestros técnicos e ingenieros hacen un gran esfuerzo trabajando en cada detalle, por lo que te garantizamos que nuestros productos son de excelente calidad. En este vídeo vamos a presentarte cada una de las capacidades de nuestra luminaria Gama, así como también te mostraremos cómo nuestro producto es probado antes de hacértelo llegar a tus manos. Conoce el proceso de pruebas de nuestra luminaria Gama. Equipos de alto desempeño con múltiples posibilidades de configuración, permitiendo resolver proyectos de diferentes áreas de aplicación urbana, industrial, comercial y deportiva. Fabricada en aluminio fundido, inyectado a alta presión, tornillería de acero inoxidable. Diseño que garantiza una excelente disipación térmica por medio de efecto chimenea, lo que también ayuda a generar menos resistencia contra el viento. Compartimento para equipos independiente y hermético. En el interior incluye driver multivoltaje, posibilidad de solicitar 120, 277 voltios o 277, 480 voltios. Supresor de picos de 10 kilovoltios. Diversidad de opciones de montaje, ya sea por medio de rótula, abrazadera o para suspender o sobreponer. El terminado de la luminaria garantizada para ambientes corrosivos y agentes ambientales adueltos. Ya que cuenta con una pintura en polvo tipo poliéster. Gama es IP66, por lo que es totalmente sellada contra polvo. Y en cuanto a líquidos, puede soportar el chorro directamente del agua. IK08 en carcasa e IK10 en conjunto óptico, permitiendo ser considerada antivandálica. Módulos LED de alto flujo marca Nietzsche, permitiendo tener potencias desde 60 watts, 120 watts, 180 watts, 240 watts, 300 watts, 360 watts y 480 watts. Cada módulo LED tiene ópticas individuales en PMMA, que garantiza un excelente desempeño en transmisibilidad y control lumínico. Cada módulo LED está protegido por una cubierta metálica para alta resistencia a los impactos. Temperatura de operación de menos 40 grados centígrados a 50 grados centígrados. Cada módulo LED incorpora TBS, supresor de voltaje transitorio, para proteger los sistemas en LED de la tensión inducida por rayos y otros eventos de tensión transitorios. Una gran variedad de ópticas, tanto de distribución simétrica, 10 grados, 20 grados, 40 grados y 90 grados, y asimétricas T3M, T4M y T4S, lo que permite solucionar proyectos de gran escala, como puertos, superpostes, industriales y deportivos. Garantía de 10 años. Estas han sido las pruebas realizadas exitosamente en nuestra luminaria GAMMA. For Lighting, su solución en iluminación.